Se te escapa de las manos nuestro Kurt Cobain, pero ahora recordemos al original, adelante. En Yo Soy se presenta Kurt Cobain. Yo Soy Kurt Cobain. Yo Soy se presenta Kurt Cobain. Yo Soy se presenta Kurt Cobain. Yo Soy se presenta Kurt Cobain. En Yo Soy Reto Cobain. En Yo Soy. Seekloз月 En Yo Soy, En Yo Soy Reto Web obscura, And I wasn't really cool with this These have never been steps, I swear I have never felt the- AI-AI-AI-AI-AI-AI-AI-AI-AI-AI AI-AI-防H-Michelle AI-AI-AI-AI-AI-AI-AI-AI-I-AI-AI-AI-AI-AI-AI- lado You know you're right ¡Suscríbete al canal! 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 Si tengo que observar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le pido que por favor tome asiento.